Por vos, solamente por vos, es que estoy así, a eso yo llegué, por vos, por vos, todo lo doy y a todo llego, todo lo espero. Desde aquel instante brillante que te conocí empecé a vivir, empecé a sentir la felicidad más profunda, más rotunda, solamente por vos, solamente por vos. Me cayó del cielo como una sorpresa, parecía una torpeza, pero fue una riqueza. Me río, le canto a la vida, toda esa alegría no lo puedo creer. Pesícame, pesícame, despertame, pateame, hacerme lo que quieras para saber si es de veras. Por vos, solamente por vos, vivo al presente, ay, por vos, por vos. Vivía del pasado, enredado, torturado por ideas de fracaso. Y todo cambió, y todo cambió, y todo renació, de golpe, de golpe, imprevisto. Y listo, sucedió, todo solamente, gracias a vos.